¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Free Fire ¡Aquí estamos con mi cuadra! ¿No? Apenas llevamos una pistola ¿Puedo ahorita? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, mochila, mochila, mochila! ¡Una forma! ¡Ay, no, no! ¿Eh? ¡No! ¡Cómbralo con pedazgo! ¡Ay, no! ¡Ay, es la misma! ¡Uy, no sé qué es! ¡Ah, no, digo! ¡Ah, no, digo, digo! ¡No, digo! ¡Tampón! ¡Fón! ¡A ver, piso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no manches! ¡Dejaba irnos a mochila, 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 mochila! Creo que acaba de haber algo Ay, eso nos ha dejado buscar la caja Uy, pero esto si me encanta, aquí es la casa, vamos a ver, vamos a probar todo, bueno, 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 vamos, 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 ay, 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 ay? Tutu hbertafum að kánal. F Нет, hefloði oporn. G consume, fyi��na meни ís notedi. ¡Uy, uy, uy! ¡Me tumbaron! ¡Venos! Bueno, 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 ay, voy allá conmigo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién andaste ahorita? Se metió alguien ahorita, me había cambiado porque este YouTube ayudó a la Antonia, entonces me voy a poner acá, o a la, a loco. Mañana voy a hacer un video, que es de, o para ver, de, Freddy, 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 Freddy. ¡Uy, franchesco! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Pan! ¡No es suficiente! ¡Pam! ¡Uy, uy! ¡Ey, voy a la matar! ¡Fuu! ¡A la piste! Voy a matar. Quiero que me revivan. A ver, a ver, a ver, a ver. No, ya perdimos. No, 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 no. Vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¡Un rojo, un rojo, un rojo! ¡Un dosciento, un dosciento! ¡No, no, no! ¡No se puede rendir! ¡No se puede rendir! ¡O gluten amó! ¡ тысяч? ¡No se puede rendir! ¡Un rojo, un rojo! El reyphén... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas ponerte mañana? Estaba pensando, si los tres nos destrozamos de... ¡Alba! ¡Alba! ¡Gielos! ¿La conoces? Hola, hola. ¿Qué es? ¿No es genial que se me... a mí es más peladora? Sí, es genial. Está bien, mira, me he ido. Podemos jugar cuando estemos en casa, pero aquí quiero estar con mis amigos, así que... No, exacto, es un juego. ¿Esto bien puedo empezar? No importa, necesitas algo. No, 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 no. No, 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 no Los metemos a tres veces. Los metemos a tres. Cruz lo pongo de cuatro. ¿Querés o no? Acá en el botón. ¿Vos querés hombre? ¿Sabías? La especie de dos segundos telefónicos y de qué viajito. La especie de dos segundos telefónicos y de qué viajito. La especie de dos segundos telefónicos. La especie de dos segundos telefónicos. Gracias.